Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y este es un video muy especial porque mi canal está cumpliendo 10 años. Hace 10 años que abrí mi canal y quería celebrarlo y festejarlo de una forma muy diferente contigo, mi muchachón, que es reaccionando a todos mis peinados que he tenido en los últimos 10 años. De videos que he subido aquí a mi canal desde hace 10 años, desde el primer video que subí hace 10 años, donde salgo yo. Así que si tú quieres saber cuál es mi reacción, mis pensamientos y cómo me veía hace 10 años atrás, quédate conmigo hasta el final de este video y no olvides suscribirte porque aquí tengo contenido que te va a servir muchísimo para tu cabello y seguirme a mí en Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo. Pero sin más que decir, vamos y comencemos con estas reacciones a estos videos que sin duda alguna será una máquina del tiempo sorprendente. Aquí tengo mi celular y vamos a meternos a mi canal de YouTube con videos que incluso están bloqueados que ustedes no han visto porque ya no es contenido que sea relevante para mi canal, pero vamos a utilizarlos el día de hoy para reaccionar. Hace 10 años mi canal se llamaba Waco Films, no se llamaba JM Montaño como actualmente se llama. Era un canal que yo quería crear videoclips o cortometrajes o películas, según yo, en mi cabeza, donde yo pudiera explotar más este lado creativo mío y es por eso que en este video podemos ver unas cosas muy raras de cómo yo me veía. Este video lo hice con una prima hace 10 años, estábamos aburridos y ahí fue que hicimos este video. La calidad de la cámara no es la mejor, no es tampoco la forma de grabar, tampoco podemos decir mucho. Aquí traía yo una peluca de payaso que tenía desde que era niño. Mi peinado no lo alcanzo a ver muy bien aquí, pero sí recuerdo que era como ese lamidito de vaca que se utilizaba en aquel entonces. Y pues no hay más que decir de este video porque entre la calidad de la cámara y la peluca que traigo de payaso, pues no hay mucho que decir. Les digo que hace 10 años el nombre inicial de mi canal se llamaba Wacko Films y aquí podemos ver como la idea que yo tenía detrás de todo esto. Sinceramente aquí no sé qué le estaba pasando a mi cabello, no sé si era parte de este cortometraje el que no utilizara un peinado en sí, pareciera que estoy todo despeinado. Recuerdo que este cortometraje era sobre un asesino esquizofrénico, entonces me están culpando a mí de ser un asesino en esta escena. Vean, primer actor, primer actor. No puedo ver muy bien, pero no sé qué estilo estaba teniendo aquí en este entonces, porque mi cabello se ve todo como puerco spin, no se ve como que tenga un estilo, un peinado, no lo veo bien. No sé si es parte, no recuerdo si era parte, como les digo, de este cortometraje que yo me viera así. Pero no, no montaño, no vuelvas a usar ese mismo estilo de cabello. Y aquí en este fue el primer video que yo subí a mi canal, ya como un canal de estilo y donde podía ayudarte a tener una mejor imagen. Y no sé cómo, en qué cabeza pensaba yo eso con ese peinado que pareciera que traigo algo enorme aquí en la cabeza. Estoy todo rapado a los lados, se me ve una cabeza mucho más alargada. Mi rostro de por sí ya es largo y ahora con ese peinado se me ve una cabeza aún más larga. En ese entonces tenía lentes, ya no utilizo lentes, ya me operé la vista. Pero sinceramente ese peinado recuerdo que me gustaba hacérmelo mucho, pero ya no más, por favor. Porque sí, tengo el rostro alargado y con ese rostro, bueno, parecía yo aquí Jimmy Neutrón, por ejemplo. En este otro video podemos ver que ya cambié el estilo, ya me peinó sí con un poco de volumen, pero ahora es muy ligero. Bueno, ligero aparentemente a como lo tenía en el otro video, pero algo ligero y ahora es como de lado. No me gusta tanto, sinceramente siento que le falta un poco más de recorte en los lados. Pareciera que solamente es mi cabello todo completo así, no lo veo una distinción. Parece como un micrófono, ahora sí parece un micrófono mi cabello porque se ve todo completo así. No siento que tuviera algún cuidado extra en ese entonces con mi cabello o es por mi tipo de cabello que es muy grueso que se ve así. Sinceramente no me gusta tampoco como se me ve en este entonces. Les digo que me gustaban mucho los peinados, incluso todavía siento que me llama algo la atención. Ahora me gusta más el cabello largo y como cae, pero en aquel entonces recuerdo mucho que me gustaba el cabello con volumen en la parte de arriba. Incluso creo que era lo que se utilizaba en aquel entonces porque por lo que podemos ver aquí tengo el cabello como en tipo triángulo, la punta se podría decir y algo de volumen en la parte de arriba. Y de hecho tengo como ahí un pelito y que no me gusta como se me ve. Siento que sí me gusta como me veo más con este peinado que con el otro. No me gusta el pelito y que se le marca arriba, pero sinceramente sigue siendo como que mi rostro es alargado de por sí. Sigo pensando eso, no sé por qué lo utilicé en aquel entonces. Entonces, como les digo, creo que eran los peinados que se utilizaban de moda en el 2000. ¿Qué sería esto? No recuerdo exactamente qué año. ¿2013, 14, 15? Por ahí no sé. La verdad. Este video es de cuando llegué a mis primeros mil suscriptores y de verdad que qué desastre de cabello tengo en estos momentos. No sé qué estaba pensando. En los lados se nota inmediatamente que ya necesita un recorte, pero urgente. La parte de arriba, esos picos con ese volumen, sinceramente no sé, no sé, no sé. Hasta pena me da mostrarles en estos momentos, pero sinceramente, montaño, ¿qué estabas pensando? Y creo que, no recuerdo si en este momento ya utilizaba cera porque parecía que traigo gel, pero no cera, era cera ya. Recuerdo que era cera lo que utilizaba aquí. Pero, no, o sea, la parte de los lados necesitaban urgentemente una limpieza. Ya se salía el cabello aquí de los lados, se empieza a notar. Se nota, tengo el cabello muy grueso y luego, luego se nota cuando mi cabello necesita una limpieza urgentemente. Y esos pelos enfrente ya también necesitaban pulirse, ya estaban muy... El cabello tenía ya el peso hacia el otro lado. No sé, no sé, sinceramente. Y sigo con los peinados hacia arriba. Si ustedes dan cuenta, antes me peinaba mucho hacia arriba. Antes en mi canal tenía una sección que era como reseñas de libros y se llamaba página por página. Entonces, aquí estaba haciendo la reseña a un libro. Pero, sinceramente, ¡no! ¡No! ¿Qué es este cabello? No, 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 no. No lo soporto. No soporto ni verme. Me da cringe a mí mismo ver esto. O sea, ¿en qué mundo, en qué cabeza yo me peinaba así? O sea, ¿qué es este cabello? ¿Qué es este volumen? No sé si la cámara no lo está captando bien. No sé. No, 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 no. ¿Qué es esto? En verdad, borren de su cabeza que existe este video. Es más, ya está hasta privado. Pienso que me peinaba así, de esa forma, cuando mi cabello ya estaba muy largo. Bueno, quiero creer y quiero pensar en cierta forma, como siempre les he dicho, a mí me ha gustado siempre el cabello largo. Entonces, creo que estos eran mis intentos de hace años atrás, tener mi cabello largo, pero en mi universidad no me dejaban llevar el cabello largo. Entonces, quiero creer y quiero pensar que eso fue lo que yo trataba de hacer, como tratar de llevar el cabello lo más largo que la universidad me lo permitía, porque para usar este peinado es una cosa horrorosa. No lo hagan, por favor. Ok, este es un video un tanto más actual de hace unos cuantos pocos años atrás. No lleva mucho tiempo, pero aquí podemos ver que el peinado con el volumen sigue estando presente. Sí sigue llevándose ahí ese peinadillo con volumen, pero en esta ocasión sí se nota un tantito más reducido. Se nota el cabello que está un poco más limpio en cuestión de lo corto. Les tengo que decir algo. A mí nunca me ha gustado el cabello corto. Yo creo, en lo personal, por mi tipo de cabello que es grueso y se me nota mucho la parte de los lados. No me gusta cómo se ve. Siempre me ha gustado llevar un poquito más de cabello largo como lo tengo actualmente o largo completamente porque los lados no me gustan. Y más cuando se cortan con máquina se ve horrible en mi tipo de cabello. Entonces, creo que aquí tampoco me gustan los lados. Me gusta la parte de arriba. Está decente, no está tan mal. Siento que se ve bien. Ok, este peinado recuerdo que fue el primer corte que me hice con Don Pepe. La primera vez que yo fui a cortarme el cabello con Don Pepe, él me hizo ese corte y seguimos viendo el peinado de volumen hacia arriba. Un cabello para mi rostro algo alargado, pero me gusta más que los anteriores. Entonces, sinceramente, siento que este sí se ve un tanto bien. Sí lleva bastante volumen en la parte de arriba, pero como llevaba a los otros, creo que este es un poco más pulido. Creo que no está tan picudo tampoco. Entonces, sí hace ver un poco mi rostro un poco más alargado, pero mejor. La parte de los lados, noto una diferencia enorme en cómo se me veía antes. De hecho, es así como me gusta. Y lo más corto que me gusta es así llevarlo. Entonces, creo que Don Pepe, por eso fue que me enamoró y me conquistó en la primera vez con su corte de cabello porque encontró ese balance con mi tipo de cabello para hacerlo perfectamente. Entonces, este recuerdo que fue el primer corte de Don Pepe. No, 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 no. Vergüenza me da el título de este video y vergüenza me da ver mi peinado, de verdad. El título de este video es 6 errores al peinarte. Uno, error número uno debería ser peinarme así. No sé qué pasó por mi cabeza. ¿Se recuerdan el video pasado donde les dije que me gustaba? Como si, aquí no sé, no sé, no sé. O sea, otra vez, no sé qué estaba pensando. O sea, les digo que a mí me gustaban mucho los peinados con mucho volumen y recuerdo este con tantísimo volumen. ¡Qué vergüenza me da estos videos, de verdad! ¡Qué vergüenza! O sea, incluso me da ahora que me enfoco más en cabello y en peinados y utilizar este peinado, o sea, verme a mí con ese peinado años atrás. ¡Qué vergüenza, de verdad! ¡Qué clase de persona era yo haciendo esos videos! Olviden esto. No, 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 no. O sea, este es uno de los peores peinados que alguien puede estar utilizando. No lo hagan. Creo que mi cabello está demasiado largo en la parte de arriba. En las partes de los lados no me da tanto cringe. Siento que está bien. Pero la parte de arriba tiene demasiado cabello, demasiado volumen. ¿Por qué? Creo que este es anterior. Ahorita estoy checando la fecha y este es antes del corte que les enseñé hace rato. Este es antes. Entonces, esto todavía no conocía a Don Pepe. Este montaño todavía no conocía a Don Pepe. Hasta después conocí a Don Pepe y fue cuando arregló un poco este estilo. Porque la verdad, este estilo está asqueroso. Este ya me gusta, como ustedes pueden ver. Tengo también algo de volumen en la parte de arriba. Pero regresamos como a unos años atrás. Que sí tiene volumen, pero está un tanto reducido. La parte de los lados me gusta porque está un poquito más largo y no se nota esos picos así como el cabello tipo grueso que yo lo tengo. Sí me gusta. Lo único que pienso y que siento yo que exageré demasiado aquí fue en la laca. Se puede ver hasta el cabello súper brilloso. Ahora que me gusta llevar el cabello un tanto más natural y no tan fijado ahí. Pienso que lo único que exageré sí es con la laca. Se nota luego, luego ahí el brillo. Se nota luego, luego ahí que está todo tieso, sin moverse. Entonces, pienso que me gusta cómo se me ve ese estilo. Siento que está decente. Ya me desacomodé ahora yo acá. Pero siento que se me ve bien. Lo único que no me gusta es todo el brillo y toda la laca que tenía en ese entonces en mi cabeza. Ok, este peinado ya se nota un tanto más decente. Ya se ve un poco mejor relativamente en cierta cuestión porque se ve el cabello más largo. Lo único que sí, las patillas. Se nota que ya está el cabello más largo. Que necesita un recorte, que necesita una pulida. Pero ya es un cabello, un estilo, un peinado más o menos como el que llevo ahorita. Se podría decir nada más que ahorita está más largo que en ese entonces. Pero sí es como que de lado, se ve bien. No me desagrada. No me da tanto cringe este video y este peinado como los anteriores. O sea, el de Jimmy Neutron. ¿Qué está pensando yo? Ok, ya entendí el por qué el video anterior. Les digo que se me ve el cabello un tanto largo. Las patillas se me veían algo largas. Ya entendí, es que fue cuando comencé a dejar crecer mi cabello la primera vez. Fue por eso que mi cabello se veía más largo. Porque aquí podemos ver cómo tengo ya mi cabello más largo. Ya podemos ver cómo han pasado varios meses. Y la verdad que siento que encontraba y me gustaba mucho ese estilo. También me gusta cómo se me ve. Estaba aquí teniendo yo quizás unos, ¿qué serían? ¿Seis meses? ¿Cuatro o cinco meses? No recuerdo exactamente cómo. Unos cuatro o cinco meses de que me había iniciado a dejar crecer el cabello. Entonces, creo yo que ya empezaba a encontrar ese estilo de cabello largo que me estaba gustando. Y sinceramente, me gusta cómo se me ve también aquí. Aquí ya empezamos con un JM Montaño más evolucionado. Y que ya iba encontrando un poco más su estilo en el cabello. Los otros, olvídenlos. Olvídenlos, por favor. Este peinado, este ya lo tengo más largo. Ya veo que me está empezando a rebasar poquito la oreja del cabello. Y sinceramente, este peinado, este estilo que lo estuve llevando hace años atrás, me gustaba mucho. Y me gusta mucho incluso cómo se me ve aquí. Porque es el cabello más largo. Es algo acomodado ya peinado. Bien estilizado. Siento yo que se me ve bien. Me gustaba en ese entonces cómo se me veía ese peinado y ese estilo. Ya recuerdo que en este momento cuando mi cabello estaba empezando a crecer y empezaba a verse más largo. Yo estaba muy emocionado por cómo se me veía. Y sinceramente, me agrada. No me da vergüenza este peinado, no me da cringe, así que aprobado. Aquí mi cabello ya está más largo. Ya podemos empezar a ver la definición del cabello largo, cómo lo iba a llevar en unos cuantos meses o años más. Y la verdad que me gusta también ese largo, cómo se me acomodaba el cabello y cómo se me ve. Siento que se me ve muy bien. Me gusta. Ya vamos evolucionando. Ustedes vean aquí el chinito de enfrente, cómo mi cabello es semi-ondulado. Recuerden que yo se los he dicho y ya se me empezaba como que a medio ondular mi cabello. Entonces, me gusta este estilo. Me gusta cómo me veo. Me gusta cómo se me ve ese cabello. Entonces, sí, ya vamos. Bendito Dios, ya estaba agarrando la onda yo con mi cabello. Porque qué son esas cosas que vimos hace unos videos, hace unos segundos, minutos atrás. Y aquí mi cabello ya está mucho más largo. Recuerdo que aquí yo estaba pasando por una etapa algo incómoda, por así decirlo, les podría decir. Bueno, estaba pasando por la etapa incómoda. Siempre les he dicho que la etapa incómoda hay una primera fase y una segunda fase. Yo ya estaba aquí en la segunda fase donde mi cabello pareciera que ya se acomodaba. Pero recuerdo que batallaba muchísimo para peinarlo. Ustedes pueden ver cómo mi cabello se ve un tanto enmarañado. No se ve tan limpio. Fue en esta transición en donde dejé de hacerme los despuntes tan seguidos. Como actualmente estoy pasando por esa etapa en donde ya voy a estar como unos 8 o 9 meses sin hacerme despuntes ni nada en mi cabello. Entonces, recuerdo que en ese entonces estaba por esta misma etapa en donde no me iba a cortar mi cabello. Donde no iba a hacer despuntes. Y era cuando mi cabello se empezaba a ver algo sucio y algo mal. Siento que aquí ustedes dirán, no se te ve tan mal como tú estás exagerando. Pero si yo no, yo tardaba tiempo en arreglarme porque las puntas eran lo más complicado y lo más difícil de arreglar y peinar. Pero decente, se me ve el cabello. Sí se ve como que necesito una arregladita, una despuntadita. Pero vamos bien, me gusta cómo se me ve el cabello. Aquí mi cabello ya está mucho más largo. Y no entiendo yo por qué se ve mi cabello tan tieso como de este lado. Así se ve como que no se puede ni mover. Y es muchísimo volumen también lo que se me ve. Creo que aquí ya estaba llegando a esas etapas finales en donde ya iba a ir a cortarme el cabello. Porque sinceramente, si se nota como que no estaba tan corto, tan limpio y tan pulcro mi cabello. Como les digo, batallaba mucho para peinármelo. Pero ya se ve que tengo muchísimo más cabello. Lo único que me causa aquí como que esta parte como por qué, por qué no se mueve. Por qué se queda ahí tiesa y por qué no tiene movimiento. Sinceramente no recuerdo con qué me peinaba, qué utilizaba en aquel entonces. Pero no me desagrada tanto, me gusta el estilo. Simplemente esta parte como que si ustedes se dan cuenta, pareciera que ni se mueve, ni tiene vida. Vamos bien, aquí ya mi cabello ya va creciendo, va evolucionando y siento que me va gustando mucho más. Vean la diferencia del video pasado a este. Mi cabello ya se ve más natural, ya se ve no tan frígido como que esta parte de aquí. Ya se ve mucho mejor, se acomoda mucho mejor, ya está mucho más largo también. Creo que aquí ya había ido a hacerme algún despunte o algún arreglo en mi cabello porque sí se nota completamente una diferencia del anterior. Incluso se ve menos volumen en este video que en el anterior. La verdad me empezaba a gustar. Mi cabello aquí ya estaba del estilo que yo lo quería, de la forma que yo lo quería. Ya me sentía muy a gusto, muy tranquilo. Ya había pasado lo difícil para mí. Ya tenía mi cabello, ahora solamente soportar el calor porque recuerdo que tenía calor en mucho tiempo con ese cabello largo. Pero ya aquí mi estilo siento que se fue definiendo muchísimo más en cuestión de peinados y cabello. Y eso me agrada muchísimo porque de verdad que no recordaba cómo me peinaba hace 10 años ni todo el transición y transcurso que hubo de todos estos videos. Y yo, este es el último peinado, bueno, uno de los últimos peinados que tuve. Ya fue esto en el 2019 cuando rompí el internet prácticamente que me corté mi cabello de largo a corto y ya tuve un corte de cabello normal, corto de los lados. Regresamos a este estilo corto de los lados, pero yo siempre he dicho, para mi tipo de cabello o es muy corto de los lados o es largo. No hay punto medio, no hay una ahí. O sea, es muy corto o un larguillo más o menos como este para que se pueda ver bien mi cabello. Y ahí me gusta cómo me veía porque mi corte de los lados estaba corto. La parte de arriba me gusta, es como ese estilo que utilizaba hace muchos años atrás, todavía con algo de peinado hacia arriba. Me gustaba la televisión, incluso me hice, me acuerdo, me pinté un poco las puntas de mi cabello, por eso se ven un tanto más claras. Me gusta este corte, siento que es uno de los peinados que más me ha favorecido a mi rostro, a verme mucho mejor, a verme mucho más guapo, más galán. Entonces me gustaba muchísimo ese corte, la verdad. Me gustaba mucho ese corte, ese peinado, pero como en todo hay que cambiar y evolucionar porque si no, imagínense que hubiera seguido utilizando los mismos peinados de hace 10 años o hace 8 años de cuando mi canal estaba atrás. Apenas estaba empezando a hacer los videos que estoy haciendo ahorita, pero la verdad, qué bueno que cambié, qué bueno que evolucioné y este la verdad ha sido uno de mis peinados favoritos. Ok, recuerdo este video que era cuando yo me corté mi propio cabello. Yo mismo me corté el cabello, ya me estoy despeinando aquí, pero yo mismo recuerdo que me corté el cabello. Un día quise yo experimentar, recuerdo que estaba en esta etapa de transición de querer tener el cabello largo a corto a ahora querer hacer todas las locuras que había querido hacer cuando tenía mi cabello largo. Cuando tuve mi cabello largo, yo tenía muchas ganas de hacer muchas cosas con mi cabello, pintarlo, raparme, cortármelo yo mismo. Entonces, cuando tuve la oportunidad, ya tenía el cabello corto y dije, ahorita no hay forma de que la riegue. Si la riego, me rapo y es algo que yo había querido. Y recuerdo que esa fue como la mentalidad que tuve para este video de experimentar con un nuevo corte, con algo, hacérmelo yo. Y recuerdo que fue como agarrar la máquina y cortarme los lados completamente. Y pues vemos aquí como se nota inmediatamente, obvio, que necesita mi cabello un arreglo urgente en la parte de arriba. Porque la parte de los lados está pues completamente rapado y la parte de arriba sí se nota que necesitaba un arreglo, un corte. Pero sinceramente, como yo ya sabía lo que seguía, yo ya sabía que me iba a hacer unas cuantas cosas más en el cabello. Dije, vamos a dejarlo así, vamos a ver hasta dónde logramos esta locura, qué más inventos podemos hacer con mi cabello. Que por eso fue que lo dejé y lo experimenté de esa forma, pero sí se nota que necesitaba un arreglo en la parte de arriba. Y aquí sigo teniendo el mismo corte de cabello de que yo me seguía cortando el cabello de los lados. La única diferencia es que ya tengo el cabello mucho más largo y volvemos a ver ese peinado de volumen. Les digo que yo experimenté bastantes veces con el volumen en mi cabello, pero en esta ocasión vemos mi cabello ahora amarillo. Era blanco, luego se tornó amarillo y la verdad que me gustó muchísimo este estilo que tuve con mi cabello blanco cuando era blanco. Y después cuando pasó amarillo ya no me gustó, pero cuando era blanco me gustaba mucho, siento que iba mucho con mi rostro. Tal vez lo único que hubiera cambiado y que podría cambiar en un futuro si me lo vuelvo a hacer, este cabello blanco, es hacerme un buen corte de cabello. Eso fue lo único que me faltó, pero sinceramente yo en aquel entonces cuando me pinté el cabello fue como no, 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 no me hagan nada. Yo me voy a rapar más adelante, yo quiero que se vea más cabello cuando me esté rapando, porque yo sentía que si me cortaban el cabello me lo iban a dejar cortito y no se iba a ver como ese rapado de mucho cabello que era lo que yo quería. Ah, no, 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 recuerdo, ya, ya, ya recordé. Después ya no soporté mi cabello como lo tenía, recuerdan en el video anterior, mi cabello largo en la parte de arriba. Yo recuerdo que ya no lo soportaba porque ya no lo podía peinar, ya no me gustaba como se veía. Sí, ya recordé, entonces me retracté lo que les dije antes. Aquí ya había ido a arreglarme el cabello, ya había ido a cortarme el cabello y en esta ocasión ya había llegado el momento de raparme. Y pues sí, aquí estoy ya rapado con mi cabello y después de haber tenido el cabello largo, después de haber tenido yo mismo cortarme el cabello, después de yo haberme pintado el cabello, o sea, no yo, sino alguien me lo pintó, después de haber pasado por todas estas etapas, me rapé. Y la verdad que ha sido algo muy padre para mí haberme rapado, muy satisfactorio, que no me arrepiento. No sé si lo volveré a hacer, pero no me arrepiento porque fue un look, es algo súper sencillo. Raparse porque duras nada bañándote, arreglándote el cabello después de tener el cabello largo y durar muchísimo tiempo bañándome por el cabello, tratando de quitar el shampoo, el enjuague, el acondicionador y todas esas cosas que nos ponemos en el cabello cuando lo tenemos largo para mantenerlo bien. Con el cabello rapado es shampoo y punto, se acabó, no pierdes tanto tiempo. Y recuerdo que me gustaba mucho, por eso duré unos dos, tres meses creo con rapado. Y ya después inicié mi proceso de crecimiento, que eso ya lo han visto y lo he documentado en el último año aquí en mi canal de YouTube. Y pues me ha gustado. ¡Wow! Y pues eso es 10 años de looks, 10 años de peinados. Vimos desde el primer video donde yo salgo hace 10 años haciendo un videoclip, donde no se me ve mucho mi cabello por la calidad de la cámara y por cómo está grabado también. Luego vimos los cortometrajes que yo hice, donde también mi cabello estaba como sin arreglo, sin estilo. No recuerdo si era la parte, la historia o qué onda. Y después fuimos viendo cómo cuando yo empecé a hacer este tipo de videos, donde los guiaba a ustedes, cómo verse mejor. Yo con ese cabello, sinceramente. Pero fue un viaje. Esto, la verdad, sinceramente, un buen viaje para darme cuenta cómo no debo de volver a peinar mi cabello. Cómo debo de tener mucho cuidado para la próxima vez que tenga pensado hacerme un peinado con volumen. Debo de pensarlo 10 veces. Porque no sé si quiero verme como Jimmy Neutron. No sé si quiero alargar más mi rostro. Sinceramente, ya no debo de hacer nada de volumen con mi cabello. Porque si no, eso se va a ver exageradamente mal. Simplemente, teniendo el cabello largo, creo que ha sido mi mejor etapa. Y también rapado. O soy cabello largo o soy rapado, por lo que me doy cuenta. Entonces, me ha gustado mucho poder experimentar con mi cabello, con mis estilos, como se dieron cuenta. Y también me ha gustado mucho reaccionar a ellos con ustedes en estos, pues, celebrando 10 años de mi canal. La verdad, muchas gracias, muchachón, por siempre estar aquí. Y por todos los que estuvieron desde hace 10 años. Y todos los que van llegando poco a poco y que se van sumando a esta familia, muchachones. Sinceramente, gracias, gracias de corazón. Porque a ti es que yo sigo aquí y que yo sigo experimentando con mi cabello. Y que tú te puedes seguir riendo dentro de 10 años, quizás, que vuelva a ser un reaccionando a los últimos 10 años de mis cabellos, de mi peinado. Y yo ahora sí reírme de los próximos estilos que voy a estar experimentando en estos años. Quizás en 10 años me esté riendo de este peinado y diga, qué fregados estaba haciendo yo ahí experimentando. Y ya después lo que va a ir siguiendo con este estilo y con este corte, pues, quizás me siga riendo aún más. Pero bueno, eso es todo, muchachón. Recuerda que me puedes seguir en Instagram, que ahí es donde también tengo muchas más fotografías. No sé si desde hace, sí, hace 10 años exactamente, desde hace 10 años que yo tengo Instagram. Entonces, ahí te puedes ir a dar una vuelta a mi Instagram y ver las fotografías de hace 10 años. Y comentarme en la primera fotografía o irme comentando los peinados, cómo se te hacían de locos, que yo estaba utilizando las fotografías. Ahí también puedes ir a ver todas las fotografías de mis peinados y mis looks y mis formas de vestir de hace 10 años. Quizás a la próxima reacción hay también la forma de vestir que tenía hace 10 años. Pero bueno, eso es para otro video. Ya sabes que te puedes suscribir también aquí a mi canal y darle like a este video si te gustó este video reaccionando a todos mis peinados de 10 años. ¡Wow! Sorprendente. 10 años he cumplido ya en YouTube. 10 años reaccionando a todos mis peinados. Eso es demasiado. Pero gracias muchachones. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.